Algunos animales son tan raros que es posible que nunca los veamos en toda nuestra vida. Estas extrañas y siniestras criaturas prefieren tener su propia compañía, evitando a los humanos a toda costa. Y a veces desearíamos poder evitarlos. Desde criaturas espeluznantes que pueden maldecir a las personas con un dedo con garras, hasta un animal que puede camuflarse tan bien que no sabemos si está extinto, o simplemente se está escondiendo. Hoy les traemos 15 animales raros que te darán escalofríos. PES REMO Este es el pez óseo más largo del océano. Esta criatura marina a menudo se ha confundido con un monstruo marino mítico. Pero este no es específicamente un kraken espeluznante. No, este es un pez remo gigante bastante misterioso y a menudo es muy temido. El pez remo más largo jamás encontrado medía unos increíbles 11 metros de largo, y como pueden imaginar la vista de uno de estos gigantescos peces puede ser totalmente aterradora. Pero no es solo su enorme tamaño lo que hace que la gente estremezca de miedo en su presencia. El pez remo se asocia a menudo con desastres naturales inminentes, y este pez raro es un mal presagio entre los marineros, pescadores y comunidades costeras. De hecho, antes del tsunami japonés de 2011, hasta 20 peces remo hicieron una rara aparición a lo largo de las costas, causando pánico entre los lugareños. Sí, se cree que estos misteriosos peces viven tan profundamente bajo el mar que pueden sentir terremotos devastadores a medida que se mueven las placas tectónicas de la corteza terrestre, lo que significa que pueden predecir tsunamis y precipitarse hacia la superficie del agua. Este es un pez raro que realmente esperamos que nunca tengamos que ver en persona. Topo nariz de estrella Este animal es tan extraño que se parece más a una criatura alienígena que a un topo subterráneo. Este mamífero desconcertante vive bajo tierra, por lo que el avistamiento de un topo con nariz de estrella es realmente raro. Definitivamente creo que me daría un shock si viera de cerca a uno de estos animales tan impresionantes. Sí, el topo nariz de estrella lleva el nombre gracias a su nariz estelar que utiliza para detectar presas potenciales en los túneles oscuros que llaman hogar. Compuesto por 22 sensores individuales, esta nariz súper sensible se pega contra el suelo para detectar actividad e increíblemente pueden buscar hasta 12 puntos diferentes en un solo segundo. Sus narices temblorosas pueden ser un poco extrañas, pero son extremadamente eficientes en su trabajo. Hay unas increíbles 100.000 terminaciones nerviosas en su nariz en forma de estrella y todas trabajan juntas para enviar información al cerebro del topo, alcanzando la velocidad máxima absoluta a la que cualquier sistema nervioso conocido por la humanidad pueda procesar información. ¿Quién sabía que estos animales eran en realidad los mayores supervivientes? Sus hocicos son 5 veces más sensibles que una mano humana y una vez que rastrean su próxima comida, pueden devorarla en un cuarto de segundo, lo que los convierte en los mamíferos que comen más rápido del planeta. De acuerdo, es posible que el topo de nariz de estrella no gane ningún concurso de belleza, pero apostamos a que ganaría un concurso de comer perros calientes en cualquier momento en que se lo propongan. Isópodo gigante En las profundidades del océano Pacífico, el espeluznante isópodo gigante es una de las criaturas más escalofriantes del planeta azul. Viviendo hasta 2.130 metros debajo del mar, este crustáceo blindado es conocido como la cucaracha gigante del océano y como su equivalente terrestre, el isópodo comerá absolutamente cualquier cosa. Estos carroñeros han evolucionado para tener un metabolismo extremadamente bajo, lo que les permite sobrevivir a una presión aplastante en sus huesos que se encuentran las aguas negras en las que vive. Y los expertos han afirmado que un isópodo gigante incluso ha pasado 5 años enteros sin comer un solo bocado. Sí, al igual que las cucarachas, estos espeluznantes crustáceos pueden sobrevivir en los entornos más duros. Tienen 4 juegos de mandíbulas que son siniestras y se sabe que pueden llegar a medir hasta 76 centímetros de largo. La idea de una cucaracha gigantesca bajo el mar es suficiente como para que nunca más quiera nadar en el océano. Vamos, no puedo ser el único que se alegra de que el isópodo sea extremadamente raro. Pez negro sin escamas Este pez recién descubierto acechará en sus pesadillas. Sí, ojalá nunca hubiera salido a la luz este extraño pez. Mientras exploraba el fondo del océano en busca de langostas, un equipo de investigadores australianos hizo un descubrimiento impactante, a unos 193 kilómetros de la costa de Sydney. Por accidente, estos expertos en el océano tropezaron con un grupo de volcanes antiguos y al hacerlo encontraron toda una gama de extrañas especies exóticas que viven en las profundidades del mar. Con unos increíbles 50 millones de años, estos volcanes escondían muchos secretos del océano, incluidos el escalofriante pez negro sin escamas. Esta criatura aparentemente suave y negra no tiene escamas y posee un par de colmillos totalmente traslúcidos. Y se parecen más a una mancha fantasmal que a una rara especie de pez. Tiene solo unos 2.5 centímetros de largo y algunos expertos creen que podría ser una especie de pez dragón que se ha adaptado al ecosistema de este espeluznante reino volcánico. Con aproximadamente el 80% de nuestros océanos aún sin explorar, es aterrador pensar qué más podría estar acechando en las profundidades. La oruga con cara de cachorro Esta rara criatura tiene un nombre extraño y una apariencia aún más extraña. El cuerpo de la oruga con cara de cachorro es de color verde lima y marrón en ambos extremos, con una inusual silla de montar a rayas blancas en el centro de su torso. En serio, ¿quién querría dar una vuelta con este pequeño bicho raro después de todo? Esta criatura es la larva de una polilla nativa del este de los Estados Unidos, pero también se puede encontrar en México. Como polilla no tiene rasgos característicos, pero como larva no podría tener un aspecto más extraño. Sí amigos, no se pueden perder esta espeluznante oruga. Tiene un par de cuernos en cada extremo y está cubierto de la cabeza a la cola con pelos difusos que secretan un veneno siniestro. El cepillado contra este peligroso insecto puede causar una erupción dolorosa, náuseas y en algunos casos hasta la muerte. Su picadura es muy dolorosa, a pesar de que solo mide alrededor de 2 centímetros de largo. A veces las criaturas más pequeñas pueden ser las más mortales. Si ven una de estas raras orugas de colores brillantes, asegúrense de mantener la distancia. No digan que no se los advertimos. Esta criatura sombría habita en las copas de los árboles de los bosques de Madagascar y son tan raras que la mera vista de ellas es considerado un mal presagio por los aldeanos que llaman a estos bosques su hogar. Este primate de cola tupida de color marrón oscuro tiene ojos grandes y penetrantes, orejas enormes y dedos delgados que le enviarán un escalofrío por la columna vertebral. Cada dedo de la mano y del pie tienen una garra afilada en la punta, excepto del dedo gordo oponible que utilizan para colgar de las ramas del dócel. Rara vez abandonan las copas de los árboles y cazan de noche, usando su dedo medio largo y espeluznante para tocar los troncos de los árboles y escuchar si hay insectos debajo de la corteza. Es el único primate en el mundo que se sabe que usa este tipo de ecolocalización para encontrar a su presa, y una vez que localiza su próxima comida, usa el mismo dedo mortal para sacar a las deliciosas larvas. En términos de especie, el Aye Aye es en realidad perteneciente a la categoría de pájaro carpintero por esta misma razón. Los lugareños supersticiosos creen que si este animal espeluznante apunta con su dedo angosto hacia alguien, esa persona está marcada para la muerte y por esa razón el Aye Aye a menudo es asesinado al verlo. Este antiguo mito ha contribuido al decaimiento de la especie y la casa y la destrucción del hábitat han puesto a esta rara criatura en grave peligro. Ahora están protegidos por la ley, con la esperanza de que este animal único vuelva a prosperar en la naturaleza. Rana morada Que cloquea como un pollo y parece una especie de dona índico viscosa. Bueno, la esquiva rana morada, por supuesto. Está bien, está bien. Los perdonaremos por no haber adivinado que se trataba de esta criatura espeluznante de inmediato. Después de todo, solo se descubrió en 2003. Sí, estos increíbles anfibios son tan raros que los científicos ni siquiera sabían que existían. Hasta hace muy poco. Estas robustas ranas pasan la mayor parte de su vida excavando bajo tierras en los Ghats occidentales de la India, esperando hasta la temporada de lluvias para saltar y reproducirse. Así es, la misteriosa rana morada solo se puede ver durante dos semanas al año y los expertos en vida silvestre apenas saben muy poco sobre ellas. La leyenda local dice que estas ranas raras pueden protegerse contra la mala fortuna y aparentemente, los niños pequeños incluso llevan un amuleto hecho del esquivo anfibio para mantenerse a salvo durante las tormentas eléctricas. Todavía no se sabe cuántas de estas ranas míticas podrían estar escondidas bajo tierra y con tan poco tiempo para estudiarlas aún queda mucho por aprender sobre la maravillosa rana púrpura. Pez bruja Este espeluznante pez no tiene dientes, mandíbulas ni huesos, pero lo que le falta de cartílagos lo compensan con un olfato y un tacto muy potente. Al alimentarse principalmente de cadáveres en el fondo del océano, el pez bruja usa su torso viscoso para cavar un túnel a través del cadáver, devorando a sus presas de adentro hacia afuera. Quieren escuchar algo realmente escalofriante. El pez bruja es el único animal en todo el mundo que tiene cráneo, pero no columna vertebral. Y ese no es el único hecho repugnante cuando se trata de este pez aterrador. El horrible pez bruja puede producir cantidades obscenas de lodo espeso, lo que le permite escapar de los depredadores bloqueando las branquias de su atacante en el proceso. Después de que el asalto de Baba termina, el pez bruja se ata a un nudo y lentamente se abre camino para sacudirse el exceso de Baba. ¡Ugh! En serio, ¿cómo puede una criatura ser tan asquerosa? Pez gota Por lo general se encuentran entre 600 y 1200 metros de profundidad bajo el océano, y esta fea criatura seguramente les dará escalofríos. Al carecer de huesos y músculos, estos peces viscosos parecen manchas gigantes sin vida a lo que les valió el sobrenombre de pez globo. Esta criatura de las profundidades marinas se gana el premio por ser el animal de aspecto más asqueroso del océano. No, en serio. El pez globo fue votado como la criatura más fea del mundo en 2013. Un elogio duro, pero acertado. Simplemente tratando de sobrevivir en la aplastante presión de las profundidades, este animal gelatinoso ahora también tiene que lidiar con el juicio de la gente en la tierra. Esta criatura escalofriante no se puede tomar un descanso. Irónicamente, el pez gota no se parece en nada al cuerpo deformada que vemos ante nosotros cuando está realmente fuera del agua, y solo cuando sale de la superficie pierde su forma normal y se convierte en una mancha flácida. Así que bueno, si estuviéramos en la posición del pez gota, exigiríamos una revancha. ¿Quién es la criatura más fea del mundo ahora? Rape Este extraño pez puede ser un espectáculo de rareza, pero si alguna vez se encuentran profundamente bajo el agua, será mejor que cuide en su espalda. Viviendo en un estado de oscuridad permanente a 600 metros debajo del océano, el astuto Rape tiene una forma malvada de atraer a su presa. Alcanzando hasta 90 centímetros de largo, la hembra de la especie tiene una espina dorsal que cuelga sobre su cabeza. Parecida a una caña de pescar aparentemente inocente, completa con un cebo brillante que resulta irresistible para los peces más pequeños. Hipnotizados por esta luz bioluminiscente, su presa nadará lo suficientemente cerca del Rape para ver sus siniestros colmillos afilados como cuchillas. Pero para cuando se dan cuenta de su fatal error, ya será demasiado tarde. El mortal Rape tiene una boca tan gigantesca que puede tragar presas el doble de su tamaño, mordiéndolas con sus espeluznantes dientes traslúcidos que son virtualmente indetectables en la oscuridad total. Tenemos un importante anuncio del servicio público para todos los peces de aguas profundas. No vayan hacia la luz. El pangolín Estas criaturas escamosas son los mamíferos más traficados en el mundo, y durante la última década, más de un millón de pangolines han sido cazados furtivamente y enviados a China y Vietnam. Estos animales inusuales pueden crecer hasta medir 1.2 metros y tienen un hocico sobresaliente con una lengua larga y delgada que usan para chupar insectos. Su nombre proviene de la palabra pengulung, la palabra malaya que significa rodillo. El pangolín se enrolla en una bola cuando es amenazado, protegido por sus afiladas escamas. Desafortunadamente son estas escamas las que los hacen que el pangolín sea tan valioso y que usan en la medicina tradicional china para curar diversas dolencias. Su carne también se considera un manjar de lujo, lo que lleva a los 8 especies de pangolines de Asia y África a estar en peligro crítico de extinción. Claro, el pangolín puede tener una reputación controvertida, pero se debe realizar esfuerzos de conservación masivos si queremos salvar a esta criatura única de la extinción. La musaraña elefante Oficialmente conocida como zengui, la musaraña elefante no es en realidad una musaraña en lo absoluto, pero es una especie muy particular. Esta extraña criatura solo se puede encontrar en África y a pesar de su pequeño tamaño, son sorprendentemente rápidos. La musaraña elefante puede alcanzar una velocidad máxima de casi 30 kilómetros por hora e incluso puede saltar hasta 90 centímetros. No subestimen a este mamífero de miniatura. Al igual que la trompa de un elefante, estos pequeños velocistas tienen una nariz larga y flexible e incluso son miembros de los pequeños 5 de África. Si nunca han oído hablar de los 5 grandes, son un grupo de animales que todos los turistas en un safari esperan ver. Los elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes están todos en esta lista exclusiva. Y las versiones más pequeñas de estos animales son igualmente raras. A las musarañas elefantes se unen hormigas león, tortugas leopardo, búfalos tejedores y escarabajos rinocerontes. Y definitivamente necesitarán llevar sus binoculares para detectar a estas diminutas criaturas ya que son muy esquivas. ¿Alguna vez han visto una musaraña elefante? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación. El pecarí del Chaco Escondido en las profundidades de los bosques de América del Sur, este extraño jabalino fue descubierto hasta 1975. Los científicos habían encontrado previamente fósiles del extraño pecarí del Chaco, pero lo que no sabían era que este cerdo desalineado todavía estaba más que vivo. Conocido por caminar en estampida a través de los arbustos, el nombre pecarí del Chaco en realidad proviene del idioma indio tupí, que se traduce como el animal que recorre muchos caminos por el bosque. Sí, estos cerdos cerizados causan estragos en su propio territorio en las selvas del Paraguay, Bolivia y Argentina, y estas rápidas criaturas evadirán fácilmente a quien lo quiera capturar. Al comer cactus nativos en el bosque, el pecarí tiene riñones poderosos que pueden digerir ácidos daninos, y ese no es el único superpoder que posee este cerdo. También son extremadamente inteligentes, y se cree que pueden reconocer y recordar rostros incluso respondiendo a los nombres que se le dan. Rápido, fuerte e inteligente, este increíble jabalí lo tiene todo. Desafortunadamente la deforestación de su hábitat natural ha dejado a esta especie relativamente nueva en crisis, y se cree que solo quedan alrededor de 3.000 ejemplares en estado salvaje. Con tanto que queda por aprender sobre el escalofriante pecarí del Chaco, esperamos que sobrevivan muchas más generaciones. Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. El Murciélago de Cola de Vaina Este murciélago raro y en peligro de extinción es originario de las islas Seychelles y no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta. Se le ha llamado el murciélago más raro del mundo y se cree que hoy en día podría existir tan solo entre 30 y 100 ejemplares. El Murciélago de Cola de Vaina de Seychelles vive hasta los 20 años y miden apenas unos 55 milímetros. Hoy en día solo se pueden encontrar en las islas Silhuet y Mae de las Seychelles y se desean echar un vistazo a uno en la naturaleza. Lo mejor es dirigirse a los grupos de bambú en las islas durante las horas del crepúsculo cuando se dice que los murciélagos que quedan abandonan sus cuevas y vuelan por el cielo. Pero entonces, ¿qué pasó con este murciélago que alguna vez fue abundante? Bueno, los expertos calculan que su población comenzó a declinar en el siglo XX cuando se introdujo la lechuza común y corriente en las islas, así como la planta de Vid Kutsu, las cuales amenazaron su propia existencia. ¿Sobrevivirá este murciélago extremadamente raro contra todo pronóstico? Solo el tiempo lo dirá. La rana Darwin del Norte Originaria de los arroyos forestales de Chile y Argentina, esta pequeña rana sin pretensiones solo crece hasta unos 3.5 centímetros de largo. Nombrada en honor al científico Charles Darwin, quien descubrió esta veloz rana en Chile, esta rana es una maestra del camuflaje. Sí, Darwin debe haber estado mirando con mucho cuidado cuando vio esta rana en el suelo del bosque. Eso es porque esta criatura vulnerable se basa en su camuflaje para evitar a los depredadores, haciéndose parecer una hoja muerta para evitar ser detectada. Y esa ni siquiera es la característica más extraña de esta maravillosa rana. No, la rana de Darwin del Norte. Es una de las dos únicas ranas en el mundo que exhibe un comportamiento de cavilación bucal, y sus renacuajos pasan entre 50 y 70 días creciendo dentro de la boca de la rana macho. Sí, se sabe que estos pequeños especímenes pasan hasta dos meses desarrollándose en el saco bucal de su padre. Lamentablemente, estas fascinantes ranas parecen haber desaparecido de la faz de la tierra en los últimos años. En la actualidad figuran como en peligro crítico y también se consideran posiblemente extintas debido al hecho de que esta rana no ha sido vista desde 1981. Vaya, esto habla de ser un maestro del camuflaje. Muy bien amigos, ahí los tienen. Estos animales pueden ser espeluznantes, pero su conservación es crucial. Esperamos que podamos sacar a estas criaturas del borde de la extinción. ¿Cuál de estos animales extraños les dio más escalofríos? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación. Y no olviden darnos un super like si les gustó este video. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.